No, no, mi amor, no podemos gastarnos toda esa plata en la boda. No sería responsable. ¿Qué? Pero tiene que salir bien, fe. ¿Qué pasamos a hacer? Hasta Richard Jr. ha tenido mejor presupuesto en su cumpleaños hoy. Bueno, hay que recortar presupuestos. ¿Te acuerdas de esa orquesta que querías para que toque la boda? Bueno, va. ¿O qué? Amor, hay que ser responsables. ¿Hay que ser responsables? Ay, hay que ser responsables. Entonces, ese arco de flores naturales que quieres, que te gusta. Ay, ese es bien bonito. Ese tampoco va, pero ya. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿te acuerdas? Esa animadora naracoso que quieres que anime la fiesta, no va. No, 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 no va. Uy, entonces las fotos con ese fotógrafo que te gusta tanto. Joder, joder, eso, las fotos son súper importantes. Sí, yo sé que es importante, pero tampoco va, pero... ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿te acuerdas la chica linda con la que te querías casar? Tampoco va. ¿Chica linda? Mi amor, no, oye, pal... ¡Mamá! Ella tiene estilo... ¡Choc, choc, choc! ¡Ah, tío! Ay, mi amor, perdóname. Creo que estamos muy estresados por la plata. Sí, mi amor, te voy a devolver tu arco de flores, ¿ya? ¿Ya? ¿Y tu orquesta? Sí, pues no creo que alcance ya. Ay, entonces yo no quiero el arco de flores. Aunque... Ay, no tendré la boda de mis sueños, pero me voy a casar con el hombre de mis sueños, y eso es lo importante. ¿Si invitamos menos gente? ¡Joder, me estás escuchando! Sí, mi amor, suena bonito, pero con mi idea podemos lograr todo lo que queremos, fe. ¿Y para cuántas personas nos alcanza? Déjame pensar, déjame, déjame hacer la cuenta. Vamos a quitar acá, esto acá... Tres. ¿Tres? Tres punteros, fe. Tres o no? Ay, no, ya, fue. ¿No? Sí, me fue bien. Aunque... Si hacemos una pollada... ¿Sabe lo que tienen? Con una mirada. ¡Eso es! Una pollada profundos. Una pollada así, bien recheche, bien taipá, con su chelita más. Ah, suena bien, suena bien, mi amor. Pero si la gente no sale con esa vaina de que estamos en reyesión. ¡Ay, pues! No seas pincha globo. No, es que me he puesto realista. Pesimista, dirás. Mi amor, pero... A ver, las últimas actividades que hemos hecho acá en el barrio como que no han funcionado bien, pese. ¿No? Mira, la crema es del Félix. No pasó nada, ¿sí o no? Si no fuera porque llegó la Noni y se portó. Ahí está. Invitamos a la de Ñori Francesca y nos aseguramos. No, es que la Noni no va a ese tipo de reuniones, pese. Esa vez fue por pena. Pero ahora es, profundos, nuestra matriqui. Diferente. Sí, ¿no? No sé, mi amor. ¿Qué te preocupa? Que nos quede grande, pese. La Nueva es lo más. Pero la Nueva no va a ser pudiente. Ellos nos van a colaborar. ¡Oh! Esta gente no colabora. Esta gente no cree empolladas. Nada que ver. Esta gente, en realidad, ya tú sabes que son racistas. Son racistas, pese. Bueno, entonces lo hacemos en un lugar más pequeño donde la gente de verdad colabore. Por ejemplo, acá en el Callejón. ¿Tú crees? Claro. Acá nos van a colaborar. Y más de semana, entusiasmar con la idea. Y así vamos a juntar toda la platita para nuestra boda. Ay, bueno, mi amor. Si tú lo dices, yo voy contigo hasta la luna y de vuelta. Pero eso sí. Si queremos hacer la pollada, hay que ponernos las pilas ya, 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 porque estamos tarde. Así que vamos a la obra. Eh, entonces este... Sí, a ver. Nueva hoja. Nueva hoja. Nueva hoja. Pro. Voy a... Voy a... Ay, yo sé que mi actitud no fue la mejor y me deshubique un poquito, pero estoy avergonzada y arrepentida. Espero algún día me puedas perdonar. ¿Franklin? Eh... Ay, por favor. De verdad. Yo... Yo quiero que algún día me perdones y todo... Y estemos bien. Muy bien, muy bien. Te perdono por tratar de opacarme y robarme el liderazgo del grupo. Pero bueno, si no tienes nada más que decirme, me voy porque estoy yéndome a una entrevista en la radio. No, 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 no. Espera, espera un ratito. Lo que pasa es que te cuento, mira. Este sábado estoy haciendo una actividad Profondos y quería que tú y los chicos me apoyen. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto, dame seis tarjetas. Sí, sí, pero no me refería a ese apoyo. Me refería a que quería que ustedes se presenten en mi actividad. ¿Quieres que toquemos gratis en tu pollada? Por la amistad que nos une, sí. Mira, Paty, ese asunto es delicado y no solamente me concierne a mí, ¿no? Déjame preguntarle a los muchachos, a la productora, a ver qué me dicen y te respondo, ¿te parece? Hablamos más tardecito. ¿Te cuidas? Una cosita nada más. ¿Tú sigues con Joel? Sí, sí. En fin. En un par de horas te voy a atender la respuesta, ¿sí? Cuídate, estimada. Ay, cruzo los dedos, Franklin. Chao. ¿Ya ves? Ese payaso todo lo es billete, pey. Pero todavía no me da una respuesta. Me ha dicho que lo va a pensar y me va a repensar. Te va a decir que no, te va a decir que no. Está bien, de una vez hay que ver lo del animador del evento, tal. Qué bien. ¿Vas a estar en una pollada? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se pollaba a Profondos en el Callejón de la Paty. ¿Y sabes por qué? Profondos y Matriqui, pe. ¿En mi barrio? Ah, ese es. No se diga más. Yo mismo soy. Cuenta conmigo. Sí, ese, mi paparín. Ay, sabía que podía contar contigo. Levanta conmigo para la que sea. Esa es la idea. ¿Quién iba a pensarte? Nos caza, leyenda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y esta vez para siempre me voy a abrir. Esta vez para siempre, mi paparincito. ¡Familia! 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 ¿Qué pasa, abuelito? ¿Pero qué? ¿Ha pasado algo mal? Sí, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué fue? ¿Por qué están con esa madre en la cabeza? Ah, es un nuevo emprendimiento en el que mi papá y yo vamos a invertir. Sí, cuando seamos ricos no diremos nada, pero habrán señales. Bueno, Joel, Paty, ¿para qué nos llamaron? Familia, vamos a hacer una actividad Profondos para nuestro Matriqui. ¡Una mollada bailable! ¡Una chica en party! Ya, Mano, cuente conmigo para lo que quieras. Sí, Manito, justo quiero contar contigo para que hagas el delivery. Sí, sí, porque hay gente que a veces no viene acá a la pollada y ya. Hay que llevarle su pollo. ¿Qué ha pensado? Yo lo hago, Mano, yo lo hago. Sí, Manito. ¡Gime ya! ¡Eso! Esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. ¡Claro, supuestro que sí! ¡La familia unida! ¿Y a cuánto está la pollada? Ah, bueno, una ganga. 25 lucas. 25 soles. Alucina, su pollo, viento de pa. Un buen pollo, no paloma. Su buena preciosa. Su buena preciosa. Ah, y no, pues su papita sancuchada. ¡Ey, ahí! Su ajicito. ¡Ay, la vida! Y su ensalada para bajarla, para que te vale. ¡Esa, ya, ya! Y además, cantará el Grupo 7. ¡Ah, también! ¿En vivo? El Grupo 7. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo puedo creer, que ese desgraciado de Franklin haya aceptado. No le digas así... No, no, que se entere que es profundo para nuestro matriqui. Ahí lo vamos a ver. Ah, igual vamos a contar con un potente parlante estereofónico. Ah, ya, ya. Y el bar. El bar estará sortido de la rica y deliciosa cerveza... ...eladita. Eso me gusta, señor. Eso me gusta. Cuenta con nosotros de cajón. Para llevarnos un cajón. ¡Eso, padre! Bueno, entonces ya cuento con ustedes. No esperaba menos de una tarjetita. Ah, ya, ya. ¿Tarjeta aceptada? ¿Tarjeta apagada? ¿Tarjeta aceptada? ¿Tarjeta apagada? Pueden venir ahí, se la dan con sus amigos, amigas, amigos cariñosos, amigos con derechos. ¿Cómo ven? Ah, ¿cómo ven? Quinto, hace que una cuya. Ah, sí. Muy bien. ¿Y no me piensas de eso nada más? ¿No? Ah, no. Pero... ¿Y dónde te coloco, Grupo 7? Ellos en la puerta del cajón, pues, para que la gente pase y se anime a entrar. Entonces te pongo al DJ con su sonido, con su equipo, al costadito, la puerta, por la izquierda. Lo malo es que así no va a poder bailar la gente ahí. ¿Tú crees? Tranquila, mi amor, sé que a la hora de la hora de esta vaina se va a llenar y la gente va a bailar donde sea, hasta en la calle, van a bailar. Sí, tienes razón. No, es que en esta mañana salga de romper, raja. ¿Y la decoración, mi amor? Ah, este mechito se encarga, pues. Ay, 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 no, tranquilo. Vamos a hacerla de romper, de romper. El callejón va a reventar. Oye, mi amor, ojalá que vendamos las 400 polladas y así nos vamos para arriba. Oye, o sea que sí, no va a tener fe, no más. Mira, 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 mira. El Flanky no ha publicado la actividad en sus redes sociales. Hola, hola a todos mis estimados por allí. Quiero invitarlos este sábado a la gran pollada bailable organizada ¿por quién? Por nuestra maravillosa ex bailarina, Pati Pichiringüe, en donde estará presente, por supuesto, el grupo 7, cantando sus éxitos del hoy, mañana y siempre. La dirección está en la descripción de este video, así que ya lo saben. ¿Ya ves? Con esta publicidad, todita las polladas vamos a vender. Ya te dije, mi amor, el estimado no va a apuntar a sin hilo. Algo va a ser, va a ser bien. ¿Bueno qué? ¿Te traspó el callejón o cómo hacemos? ¿Ya fue? Sí, ya, vamos. Arranca, arranca, una. Oh, Matarazza. Joel, ¿qué haces aquí? ¿Está mi nani? La señora Francesca está muy ocupada. Está en su despacho y no te puede atender. Chévere. ¿A dónde vas? Habla con mi nani, ve. ¿No te estoy diciendo que está ocupada? Oh, desubicado. Cuando le digas a la nani que soy yo que la está buscando, me va a atender. ¿Ya? Anda nomás. Está bien, espera aquí. Y cuidado que hay cámaras, ¿ah? Oh, Matarazza. Anda nomás, soy... Adelante. Señora Francesca. Dime, Claudio. La busque el joven... ¿Cómo me gusta mi nani? ¡Eh! ¿Cómo me gusta mi nani? ¡Nani, nani, nani! ¡Nani, nani, 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 nani! Ese es mi nani. ¿Qué quieres, Joel? Te dije que esperarás afuera. ¿Qué pasa? Eh, nani, quiero hablar contigo, pero... Asólate. ¿Puede ser? Por favor, Claudio, retírate. ¿Estás segura, señora Francesca? No te preocupes, estaré bien. Sí, sí, sí. ¿Entra bien? Permiso. Fadi, imagínate, me traes una chichita, después, con hielito, porque estoy con la garganta inflamada. Igualdad. ¿Para qué me desinflame, pe? ¿Qué es esa caja, Joel, que quieres? Nani, te he traído 100 tarjetas para el megaevento del año. ¿De qué megaevento? Chequea, penoni, chequea, chequea, chequea. Son 100 tarjetas para la gran pollada bailable, cena, danzán, profondos, mi matrequi. ¿La vas a hacer frente a mi casa? Ah, no, 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 no. La meto a decepcionarte esta vez, noni, pero no, no va a hacer frente. Ay, me cuesta creer. No, 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 que la gente ahí no paga, penoni. No, o sea, acá la gente no quiere colaborar. Así que vas a casarte con la chica esa boca sucia. ¿Qué pasa? ¿Qué fue, mana? No, 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 noni, no. Hija, tranquila, no. No, Paticita es una buena chica, por eso que va a ser mi futura esposa. Bueno, ese es tu problema. Lo que no entiendo es por qué me traes 100 entradas y sabes que no voy a ir. Es hijita, porque si Mahoma no va a la apoyada, la apoyada viene a Mahoma, ahí está. ¿Qué me quieres decir con eso? No, no, son 100 entraditas, fe. 100 tarjetas, ¿qué es para ti? Un sencillo, sí o no. Más o menos son 2.500 soles. Ya pillaste una, fe. Te voy a comprar 10 entradas, fídate por bien servido. Ah, ¿10 entradas? No, mejor no me compré nada. Entonces no te compro nada, chao. Ya, ya, te acepto las 10, pero si las duplicamos, fe. 20, fe. ¿Cómo qué? 500 soles, sencillo, sí o no. Un caramelo pa' ti. Ya, pinoni, hasta una. ¿Está bien o no? Ya, te las dejo. ¿Ve? A ver, vamos a sumar. Ya. Ya, si se pasa una, ya, pebe. Me pasas también, ya. Ah, ya, desplante. Bien, noni. A la segura. Ya, te las mando con el jimmy, entonces. No, no, no me mandes nada. No, no, sí, te las mando. ¿Qué? ¿Qué cosa? No quiero, no quiero apoyadas. ¿Te mando los pollos vivos o qué? No, no, no. ¿Ya? ¿O quiere menudo ella? ¿Ajecito? ¿Ensalada? ¿Col? Chao, dale. Pero no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No hay más? Dios. Shhh. ¿Qué es esa rueda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, vine acá a ofrecerle unas tarjetas del megaevento del año a mi noni. ¿Qué? ¿Qué megaevento del año? Chica, a ver. Mi gran pollada bailaba de profundo mi matríquipe. ¿Ah? ¿Cuántas quieres? ¿Ah? Tenemos ofertas, por si acaso. A partir de 10 te regalamos ahí una presa más. ¿Puede ser o no? Ah, ah, va a estar el grupo 7. Ah, sí, sí, va a estar el grupo 7 y también vamos a tener la fina animación de Gasparín. Ahí Gaspar va a estar animando y yo también voy a estar cantando mis grandes éxitos. ¿Cuántas quieres? ¿10, 20? Dame cinco. Ahora bien, ¿y nada más? ¿Cinco no más? Es que no me alcanza, pues, para más. Ay, ay, no te preocupes, Rubia. Yo sé lo que es pasar por la necesidad. ¿Cómo vas a pagar? Ah, con efectivo. ¿Con efectivo? No tengo cambio. Tengo una transferencia, con tu QR también puedes pagar. Pero ya está bien. Va bien, este... Hoy te he vuelto mañana, ¿ya? Te espero, te espero entonces. Te voy a tu 100 tarjetas. Eso sí, tarjeta recibida, tarjeta pagada. Ahí está, pagada. Bueno, intentaré ir. Muchas gracias. Ya, ya, ya está. Te espero entonces en el callejón de la pati, ¿ya? Ahí va, 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 va. ¿Qué, qué, 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 qué? Bien, cambia cara también, ve. Cambia cara porque... De verdad que lo mejor que te ha podido pasar es ser solo la media hermana de Ratatwin. Porque tú sí eres chévere, ve. ¿Qué, qué, 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 qué? Acá, 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 acá. Acá. Qué divertido. Yo te conozco, no seas misterioso. ¡Suscríbete al canal!